Tenemos en línea, por suerte, a Pablo Tigani, que es un doctor en Ciencias Políticas, además doctor especialista en Política Económica Internacional y director de la Fundación Esperanza. Pablo nos va a clarificar la vida. ¿Cómo estás, Pablo? Luis Laujé para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué decís? Buenas tardes, Luis. Un gusto. Un gusto para mí. Ya tuviste oportunidad, vez pasada, en la radio, de hablar con Leandro Laujé, el productor del programa, y la verdad que también resultó una muy buena entrevista y clarificaste mucho algunas cuestiones y por eso te tenemos de vuelta en el programa. Esa era nuestra intención. Pablo, decime por empezar, porque quiero ir a temas también profundos. La dolarización. ¿Me explicás si puede ser esta vez tener una característica distinta? Ahora, vos hablaste del tema, si esto se toma y es irreversible la necesidad de saber lo que se va a hacer, porque mucha gente cree, y no sé, vos me lo explicarás, que dolarizar es la convertibilidad de cabalos. Es decir, que los que ganamos 100.000 pesos vamos a ganar 100.000 dólares. Estoy diciendo un ejemplo burdo, pero me parece que no se ha tomado la dimensión de lo dramático que significa una medida económica con la historia, con lo que vos venías explicando también de la historia de determinadas medidas económicas que fueron muy shockeantes para la Argentina y que en este caso es la que propone Javier Milei si es presidente y tiene muchas posibilidades de serlo. ¿Por qué no me lo explicás un poquito? En principio tenemos que ser didácticos, Trump, para que la audiencia pueda comprender. Dale. Hacer una dolarización significa cerrar una puerta con llave y con siete candados y tirar la llave lejos hacia donde nunca más se puede recoger la llave. O sea, salir de ese lugar se puede convertir en una tragedia, ¿no? Porque habría que traer, no sé, un tractor para que tire abajo la pared, que a su vez la puerta que puede tirar abajo una pared, que puede romper los pisos, hacer que el techo se caiga. Eso es dicho de una manera sencilla. Muy bien. Dicho un poco más complicado, es renunciar a los instrumentos de política económica que tiene un país para que si, por ejemplo, está en recesión, pueda aplicar políticas fiscales y monetarias para impulsar la demanda negada. Es decir, para que se empiece a vender más en los negocios, para que al vender más en los negocios puedan tomar más gente, para que las personas puedan tener un empleo y cobrar un sueldo, para que con ese sueldo puedan pagar los impuestos, para que con esos impuestos el gobierno pueda financiar cuando se rompe una ruta y puedan pavimentarla. O sea, es renunciar a todo eso. O sea, de ahí en adelante, en el momento que yo estoy renunciando a eso, quedo a la buena de Dios, ¿no? O sea... ¿Eso te da alguna ventaja? Bueno, en principio, a lo que apunta mi ley, probablemente asesorado por un montón de gente que cree en este tipo de engendros, dice, bueno, con esto paramos la inflación. Bueno, ahora, la inflación es un problema, tal vez el más importante que tenemos en este momento, pero no es el único. Y además, la inflación yo necesito detenerla, pero sin destruir empleo, sin quebrar empresas, sin que muera la gente que está enferma, sin que deje de estudiar la población, sin que tengan que prescindir del patrullero a la policía para cuidarnos, sin que tengan que prescindir los policías de un chaleco antibalas por si tienen que ir a un tiroteo, sin que... Entonces, habría que renunciar a tantas cosas que el tema de la inflación, que no tiene una única forma de ser resuelta, tiene que ser enfocada de alguna u otra manera. Obviamente, el que se expresa con esta solución prescinde de todos estos temas que yo estoy hablando. O sea, cuando uno dice, bueno, pero a ver, para que haya un equilibrio fiscal inmediato, ¿qué hacemos? Vamos a hacerla más fácil. Le sacamos la plata a la política. Bueno, ¿cuánto implica el costo de la política? De, no sé, de los diputados, el 0,000, bueno, con eso no hacemos nada. Es más, bueno, habría que entrar en el gasto público. Bueno, analicemos el gasto público. Le bajamos el sueldo a los policías. Y ya que hacen una tarea tan sencilla, no es necesario que vayan con un chaleco antibalas. Podemos ahorrar y no le damos chaleco antibalas, no le ponemos nasta al patrullero. Y los profesores de la universidad que bajen el sueldo. Y los maestros también. Y basta de pizarrones. Y terminemos con esta cosa de que haya calefacción en la escuela de invierno. Y terminemos con el tema de que haya alcohol y algodón en los hospitales. Pero Pablo, es tan aterrador lo que vos me estás diciendo. ¿Pero no es que dolarizando eso se pagaría con una especie de cambio de moneda al dólar? ¿O es que no? No, no, no. No se explica nada. Y justamente yo estaba escuchando atentamente mientras usted hablaba antes de la pausa. Dice, no se entiende muy bien también lo que dice, cambiemos. Claro que no se entiende. Es la idea que no se entienda. No es un problema que tienen de comunicación. Alguien puede decir, bueno, Patricia Bullrich tiene problemas de coordinación o de organización mental. Es posible. Pero Melconian no. Melconian es una persona que tiene un nivel de comunicación bastante llano, bastante... No lo explica porque si lo explica lo van a matar. No lo va a matar nadie. Como dijo algún expresidente una vez, si yo decía lo que iba a hacer, nadie me iba a matar. Nadie me iba a matar, obvio. No lo pueden explicar. Y el caso de Milley me parece que es mucho más sincero. Milley lo dice con mucha claridad. El que corta una calle le voy a poner preso. O sea, él da por hecho que en el gobierno de él van a cortar calles. Las calles se cortan cuando hay algún reclamo social. Sí, ni hablar de planes... Los planes sociales también desaparecen para esa concepción. Claro. Entonces tenemos 40% de pobres. Y le sacamos los planes sociales a los que... La verdad es que me cuesta mucho... Sí, explicarlo. Es tan delirante que hay una concepción. Y me parece que el gobierno, ojo, Pablo, me parece que el gobierno igual polariza con esa idea porque se está polarizando, me parece mucho, o se intenta polarizar la elección entre Massa y Milley por los disparates que dice Milley y porque Massa dice o arda con Milley. Pero tampoco el gobierno se anima a decir, bueno, dolarización no. ¿Qué es? ¿No lo explica? ¿No explica esto que vos estás diciendo? ¿No? Sí. Probablemente hay carencias de comunicación porque el candidato al mismo tiempo es el ministro de Economía. Claro. Y de repente yo el otro día estaba mirando y de un día para dos días de trabajo y vi que estuvo en Estados Unidos, en Brasil, y trabajando con su equipo en el Ministerio de Economía y yo dije, no sé, este muchacho que suerte que es joven porque no sé cuánto duerme, ¿no? No, claro. Está faltando comunicación porque además Massa es un gobierno dentro de otro gobierno. La que debería comunicar, que es Gabriela Cerruti, que es la que comunica, comunica lo que Alberto Fernández, que es el presidente de la nación, necesita comunicar y está un poco como disociado lo que es la parte económica de lo que es la parte política que hoy por hoy es una cuestión formal, digamos, sino que el poder está en el Ministerio de Economía. Y por ahí saco mi ley, yo creo, debe ser, porque mi ley representa el caos, mi ley haciendo el 30% de las cosas que dice que va a hacer, a menos que sea un mentiroso como Macri y que todo lo que dice que va a hacer después no lo haga. Nada más que lo que está haciendo es al revés que Macri, Macri promete a pobreza cero, un gobierno de felicidad, qué sé yo, y después de otra cosa. Este está hablando como si él fuera un dictador y fuera a gobernar con las fuerzas armadas en la calle. Lo cierto es que eso no parece que no hubiera ninguna posibilidad que hiciera eso. Tiene que ir al... Primero tiene que ganar las elecciones, después tiene que ver, tenemos que ver cómo queda conformado el Congreso, porque hay que legislar, uno no se puede, no va a poder gobernar por decreto, porque entonces va a tener conflicto social y el conflicto social, nosotros ya vimos que en 2001 se le puso una frontera, hay una frontera en 2001, en adelante, que no se pudo volver a traspasar un solo intento en diciembre de 2017, cuando se quiso regresar a la época de la esclavitud con la legislación laboral y previsional y no lo pudo hacer Macri. Tuvo esas, como dicen ellos, esas 14 toneladas de piedra, bueno, no hubo tal cosa como 14 toneladas de piedra, pero hubo una protesta social fuerte frente al Congreso y no se pudo. Decirme una cosa, y si de golpe, bueno, ganando, porque Millet también, aparentemente, a través de sus voceros o él mismo, tuvo algún encuentro reservado con el FMI y digamos, ya esto sería, al FMI tampoco le agrada la idea de la dolarización en Argentina o esto es una cosa que anda dando vuelta y no es así. Ah, bueno, bueno, yo daba por, eso lo daba por, por hecho que estaba hablado, ya dijo que no a Estados Unidos y ya dijo que no a Estados Unidos. Ya dijeron que no. Claro, porque vos no podés dejar de tener una moneda propia, ¿no? No podés dejar de tener una moneda propia. No, no, pero, por supuesto, además Estados Unidos, a ver, ha hecho estos, estos experimentos, los ha autorizado en países con economías pequeñas, ¿no? Sí. El caso de Ecuador, el caso de Puerto Rico, el caso de Montenegro, se hizo también un experimento, parece, no, porque aquí es un país grande, está en el G20. No, no, no. Tiene, independientemente que esté pasando por un momento terrible desde, desde el 2016, y en 2015, en 2013, en 2014, había entrado en el G20, y es un país considerado entre los 20 países más importante del mundo, no puede tener la moneda de otro país. Y la instrumentación de esta dolarización, ¿qué sería? La de una gran devaluación y que la gente, lo que tiene depositado, todos los pesos que tenemos depositados o que tenemos no sirven más como pesos, se pasan a dólar. esto es así. Habría un canje de las divisas que tenga el Banco Central disponible para poder canjear por pesos, y todos los que tengan pesos van a tener que entregar sus pesos y recibir dólares. Ahora, si eso se hace a nivel de divisa que tiene Argentina, por cada dólar que consiga va a tener que poner tres o cuatro o cinco mil pesos, con lo cual va a disparar una estampilla de inflación hiperinflacionaria que se lo va a llevar puesto al gobierno apenas lo haga, va a ser el gobierno que más rápido va a terminar con su popularidad, ¿no? De la Rúa tardó, De la Rúa ganó con casi el 50%, 48 y pico por ciento, o sea que si tomamos en cuenta que ese era su nivel de popularidad, en dos años, en menos de dos años se va con un 4% de popularidad. En el caso que le pasara eso a mi ley se va en tres meses. Ahora, perdón, y... ...una tragedia para el país. Ahora, eso... Pero una tragedia de una magnitud, por favor, ustedes que tienen la posibilidad de difundir... No, no, pero por eso te lo pregunto como... ...de comunicar. Para la gente de a pie que está cansada y que tiene razón, que está cansada y que no le den soluciones, que está cansada de la política tradicional, Millet identificó esta cosa, este invento de 1934 de un expresidente español que le puso la casta, tomó esa terminología que después lo usó Podemos también en 2014, todos partidos de izquierda han utilizado ese término de la casta y identificó y identificó un enemigo, lo puso ahí y es cierto que estamos cansados de escuchar algunos apellidos de la política y de alguna monarquía serenitaria, ¿no? Ya está el nieto del que fue el primero de la familia que estuvo en esa política, los hijos, los nietos, y es cierto eso, pero lo describió de una manera simple para significarlo desde el odio y desde el odio lo que podría pasar es que la gente que tiene bronca lo botea simplemente para confrontar con ese enemigo que creo que se llama la casta y que se decepcione de mi ley en menos de un mes y lo cuelgue cuelgue sus consignas en el armario y se dé cuenta que el tipo es un chanta. Ahora, Pablo, decime una cosa, no tiene nada que ver, porque yo te hago preguntas, vos me hablaste de didáctico y está bárbaro, entonces para que la gente lo escuche, esto no tiene nada que ver con una convertibilidad como la que tuvo Cavallo. Ah, no, no, este quiere dolarizar directamente, quiere replacar, la moneda, quiere que circule en los dólares. Sí. Ahora hay que escucharlo, ¿no?, porque si uno mira hacia archivo de mi ley, va a encontrar que dice que no va a dolarizar para empezar y después dice que va a dolarizar. Luego, cuando dice que va a dolarizar, dice que va a circular libremente el dólar, pero también el peso. No, no se puede vivir con eso. Diferentes monedas, el grado de confusión que genera todo eso es fenomenal y entonces uno realmente no sabe qué es lo que dice que va a hacer. Siempre el día que lo va a hacer. Después dice que lo hace el primer día, después dice que necesita 35 años de tiempo. Ahora, decime una cosa, en torno de la política liberal que supuestamente se aprobaría si gana la bronca, el voto bronca, la oposición con Bullrich y con el Junto por el Cambio no advierte que esto es un disparate tampoco. Es muy preocupante, ¿no? A pesar de que... No lo advierte porque Junto por el Cambio es un disparate. ¿Quién es el emergente de Junto por el Cambio? Patricia Bullrich. Sí. O sea, a ver, Patricia Bullrich ya la hemos tenido en puestos importantes formó el mini gabinete que funcionaba dentro del gobierno de la Rúa. Había otro gobierno que fue el gobierno de Cavallo que estaba dentro del gobierno de la Rúa e incluía Patricia Bullrich que le bajó el 13% a los jubilados a los empleados del Estado y que fue y es partícipe de instalar un Estado de sitio. Ya lo dijo. Decime una cosa para terminar. Muy rápidamente te pido estas decisiones estos paliativos que tomó el gobierno hoy nos enteramos o nos enteramos en estas horas que el gobierno nacional pidió es decir lo mete dentro del tema del presupuesto ¿no es cierto? Aumenta el presupuesto aumenta el gasto en 775 billones ¿no? 0,4% del PBI Claro pero aumenta el presupuesto pero es una manera de digamos está tirando la cosa para adelante porque es como que bueno heredamos 400 mil dólares de deuda de Macri bueno ahora nosotros aumentamos el presupuesto después tiramos para adelante esto hasta diciembre ¿esto está bien? está bien está perfecto porque 60 días falta uno no puede hacer un plan económico para 60 días no hay programas de 60 días lo que hay es medidas de coyuntura para que puedan llegar a las elecciones de una manera diferente a como llegó Macri que hizo explotar el dólar que se disparó la inflación al doble o sea la idea es llegar pero además tiene mucho sentido porque estimular la demanda agregada lo que va a ser al final a partir del segundo mes o del tercer mes es que todo ese dinero que se estuvo asignando por ejemplo a los monotributistas a los aumentos de suma fija van a generar ventas las empresas al vender más pagan más IVA pagan más impuesto a la ganancia pagan más impuesto a la ganancia o sea que es un trade off se diría en inglés es como poner ahora un poco de plata para recuperarla dentro de 60 días dentro de 90 días Decime una cosa Pablo esto la gente lo entiende o sigue el mal humor y claro como la especulación del otro lado te mata porque hubo 22% de evaluación pero todo aumentó el 50% y los empresarios tienen problemas y la cadena intermedia no le preocupa nada ¿le queda a la gente el esfuerzo del gobierno o lo que le queda a la gente es que siguen subiendo las cosas? ¿y cómo llegás a la elección? ¿cómo lo ves? Siempre lo malo pesa más que lo bueno por eso los noticieros dan la mala noticia al lugar de dar la buena y teniendo en cuenta que los medios hegemónicos están todo el tiempo reproduciendo calamidades la gente va subiendo su mal humor hace 15 años que se ha instalado en el país una metodología de comunicación que tiene un grado de perversidad fenomenal no es solo en la Argentina en el mundo también pero que ha generado monstruos que no existen y de alguna manera la gente no puede estar todo el día escuchando malas noticias y tener buen humor Pablo te agradezco muchísimo perdóname que te haya tratado de simplificar todo pero como de acá a diciembre vamos a seguir hablando punto por punto estas cuestiones y bueno y ver a ver si del otro lado el gobierno toma determinadas medidas pero también del otro lado proponen cosas con un poco más de sentido común ¿no es cierto? por eso te agradezco la participación gracias gracias a usted un saludo a la audiencia muchísimas gracias Pablo Tigani la verdad que muy didáctico como él se propuso ser analista político experto en política económica internacional y director de la fundación esperanza estuvo en trabajadores y empresarios ya volvemos gracias a todos a la audiencia y gracias a todos a la audiencia gracias a todos